Es por moda Más tienen siempre sonando en serio Mi pluma lastima y a los falsos el mudece Entérese que usted no crece ni volviendo a nacer Supérese que no hay lugar para los tibios en mi círculo No es nada personal pero el nivel es este vínculo Basta de ridículos que esto lo hacen por moda Su falta de seriedad en la materia me incomoda Obstaculiza mi avance con su estancamiento Si no cumple expectativas quítese del movimiento Momento de actuar y poner manos a la obra Pues para ser sinceros hay inactivos que sobran Muchos que no se aplican y sudan la gota gorda Son ceros a la izquierda son pura gente que estorba Buscan sobresalir a costa del trabajo ajeno Buscas prestigio yo suelo Quieren logros sin ser buenos pero Ya me cansé de ser el trampolín de inestos Descasos de talento que no pasarán de intentos Y no es saltanería llámalo sinceridad Cuélguense de mis huevos no de mi creatividad Juzgalo como quiera sabes que no me interesa Tu opinión me vale verga para mi tu no eres pieza No me hables de grandeza pues tu vida ha sido efímera Tus rimas son precarias y tu trayectoria en la vida Es tiempo que mi clan cierre sus filas delictivas No cualquier pendejo cabe en las ideas subversivas Catas el mensaje o te lo explico con manzanas Lo repito es cosa seria basta de tus pendejadas La verdad desde ese tiempo les quería decir la neta Su presencia me incomoda y a mi cruz se le respeta No lo tome tan a fecho que no es nada personal Es para que le quede el saco basta de mediocridad Las cartas sobre la mesa están que le que lo haces más Sin razonar puede que lo haga mejor que tu un animal Pero con esas prosas dudo que algún día mejoren Empiezan por mamarla luego se enojan y corren Quieren sobresalir en esto y solo buscan fama Su libreta se suicida en su cerebro nunca hay nada Es que tienen talento y no lo encuentran ni con lupa No pasan de ser intentos no pasan del que la chupa No fingen demencia y solo quieren atención Los putos porros de 15 años solo ven televisión El rap está en mis venas, el hip hop es mi pasión Y ver en improvisación y cuando grabo una canción Dudo que puedan hacer esto si aún están muy fríos Su pinche edad no es de líos, su granul está vacío Yo solo de ti me río, con tu madre me armo un trío Si con tu libre albedrío te mutilo en un baldío Me rasco las pelotas criticando tu nivel Luego los mando a la verga y ya no saben ni que hacer Dedícame una rola para que te sientas bien Tu estima está muy bajo, morro deja de joder Como ves Mexica, tira leones tan muy inmensos Las ideas se magnifican escribiendo nuestros versos Dí que soy hipócrita pero esta es la verdad Con la rifa aquí muchacho cállela en otro lugar Me incomoda, su carrera se desploma Todo falso y mediocre queriendo hacer rap Ahora es por moda, no me jode y mejor cambies en el género Los reales se mantienen siempre sonando en el serio Me incomoda, su carrera se desploma Todo falso y mediocre queriendo hacer rap Ahora es por moda, no me jode y mejor cambies en el género Los reales se mantienen siempre sonando en el serio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!